Te miro, te respiro, te acerco mis manos Y te siento Que en lugar distante me acerco consciente Mi ser grande no te abraza y que todo es tu vida Naciente, mi grande, mi siente Que en lugar distante me acerco consciente 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 Y por eso que a veces me gusta brincarte A mi triste que yo no me mantente Y te respiro llorando, formando la gente Y te respiro llorando, formando la gente De mi me acerco consciente Y te respiro y te respiro Te respiro llorando, formando la gente Y te respiro llorando, formando la gente Que en lugar distante me acerco consciente de anónima gente, felices, llorando, formando la gente. El amor se llena los espacios, gente se observa, gente del espacio, del futuro. Gente, 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 gente. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!